Uy, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ay, no. Ay, no, que no me tan bonito. Ay, no. Ay, no, ven acá. Ven, una pregunta sencilla. Una sencilla que todo el mundo puede contestar. ¿Tú crees que el que la hace la paga siempre? Claro. ¿Sí, tú crees? ¿Tú crees que el karma existe? Obvio. Sí, sí, ¿por qué? Porque sí. Todo el que hace la paga. Todo el que hace algo se la paga. Muchas gracias. Dale. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Duván. ¿Cómo va todo, Duván? Bien. Duván, ¿tú crees que el que la hace la paga? Sí. ¿Sí, por qué? Porque la hizo. La paga. Claro. La vida se lo va a devolver siempre. Claro. Muchas gracias, Duván. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Cuál es tu nombre? Yara. Yara, ¿cómo va todo? Bien. Bien, bien, toda la familia, bien, todo. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿tú crees ese dicho que dice que el que la hace la paga? Claro que sí. ¿Por qué lo dice? O sea, ¿tú crees en el karma? Ajá. ¿Por qué? Cosas de la vida que me han pasado. La vida siempre vuelve ¡pam! Exactamente, se paga todo lo que se hace. Muchísimas gracias. Con gusto.